La Casa de la Nacionalidad es una de las más prestigiosas instituciones científicas de la región oriental cubana. Allí laboran consagrados investigadores, quienes dedican loables esfuerzos a su quehacer. Un gran orgullo y satisfacción es dirigir una institución como esta, que se dedica a promover y a investigar todos aquellos procesos que acontecen en el orden histórico-cultural y que contribuye a la formación de la nación cubana en los tiempos actuales. Sin duda alguna ha representado un esfuerzo desde el punto de vista profesional y personal, porque las metas que ha alcanzado la Casa de la Nacionalidad ha sido de conjunto con un grupo de investigadores dentro de las cuales yo me cuento que hemos transitado por muchos momentos de la vida en las que hemos tenido que asumir la maternidad, circunstancias difíciles de la vida y aún así no hemos cejado en el empeño de hacer avanzar una institución y al propio tiempo superarnos profesionalmente. Implica trabajar en la Casa de la Nacionalidad un gran compromiso, un reto muy grande porque hay que superarse constantemente, hay que insertarse en los eventos nacionales e internacionales que se realizan en el ámbito académico y que también aumenta también de alguna manera o enriquece el nivel profesional con el que llegamos acá y que hay que seguir creciendo en esa esfera. Sueño la Casa quizás con una renovación en cuanto a los investigadores y al equipo de promoción de personas jóvenes que ya vayan formándose en esta labor y que a veces es difícil de conseguir porque la formación de un investigador lleva años y creo que eso es hoy uno de los principales retos que tiene esta institución. Yo sueño la Casa como un centro de investigación abierto al mundo, abierto a ese mundo que Martín vio como las ramas de los árboles. Es decir, este sería el tronco, un tronco asentado en Bayamo, pero que pueda dialogar de una manera más intensa con sus pares, no solo de Cuba, porque nosotros realmente logramos que el diálogo con los nacionales se produzca de una manera frecuente, pero estamos necesitados de un diálogo que traspase la frontera. Espacios y servicios diversos hacen de esta una peculiar casa temática. El centro dispone de este local que es de servicio a los usuarios y dispone de un archivo, es decir, donde ya se encuentra toda la documentación, tanto documental que es patrimonial como la bibliográfica. En función de ese centro tenemos alrededor de 17 fondos que tiene reconocida la casa, fondos de documentos y bibliográficos. Hay un fondo de los bibliográficos muy significativo que es la documentación patrimonial. Estos son libros generalmente de la época de la República, que están clasificados en valor 1, valor 2 y valor 3. Es decir, libros que se publicaron que ya no se editan más sobre historia. Y todo lo que no entra nuevo de las nuevas publicaciones de historia también. Considerada única de su tipo en el país, la Casa de la Nacionalidad Cubana deviene símbolo y orgullo de la ciudad monumento. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.